En este día en especial quiero agradecerte a ti papá Por tu ejemplo y tu amor en el camino del Señor Cada consejo que me das ahora comprendo su valor Que todo lo haces por pensar solo en mi bienestar Gracias papá, gracias te doy, gracias por todo Porque solo al pensar que conmigo estás No me faltará tu consejo al caminar Gracias Señor, gracias te doy, gracias por darme La dicha de tener un gran papá Cada consejo que me das Ahora comprendo su valor Que todo lo haces por pensar solo en mi bienestar Gracias papá, gracias te doy, gracias por todo Porque solo al pensar que conmigo estás No me faltará tu consejo al caminar Gracias Señor, gracias te doy, gracias por darme La dicha de tener un gran papá Gracias papá, gracias te doy, gracias por todo La dicha de tener un gran papá 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 La dicha de tener un gran papá